Hola, mi nombre es Luis Manjo Rock Hernández, soy originario de Quezalto Peque, tengo 33 años, mi crew de donde sí, que es mi segunda familia, es Salvadorian Bright Stars Crew. Vengo representando el Hip Hop desde el año 2000, básicamente, desde el 2000, desde que estudiaba, que estaba en bachillerato, en mis inicios, pues, que fueron alejados de donde yo vivo, que es la Santa Cristina, que es el cantón del puente de Quinque Saltepeque, comencé a trabajar lo que es el baile sin saberlo. Esto surgió como un pequeño escape, como un pequeño escape a las realidades que vivíamos. Recordad, para ese entonces, que Saltepeque era muy famoso, básicamente era el municipio número uno de El Salvador, como zona roja. Entonces, aquí teníamos bastantes problemas, o que hacía de ellos, o de los otros, o que iba a uno más kilo. Era toda la habilidad que teníamos, en ese momento como juventud. Pues, yo buscando otras opciones, no por trabajo, sino que por votar todo mi estrés, comencé a hacer algo que no conocía, que no entendía. Luego, ya estudiando, conocí a un padre por acá en Quesalte, que se llama Emilio, muy conocido por todos, no como Milo. Y ya decidimos con los dos reunirnos, hablar, hacer este intercambio de movimientos, y ahí surgió Cruel. Para esto, te cuento de que no tenía ningún apoyo de mi familia. Ellos pensaban de que mi reunión con los demás chavos, porque éramos bastantes para ese entonces, era lo típico, ¿no? Es jóvenes reunidos en una esquina, ya te imaginas para una pandilla, o a robar, o algo. Decidimos entonces, pues, ponernos ya más activos, pusimos el nombre, salimos de Quesatepeque, de nuestro núcleo, fuimos a otro lugar, en este momento eran eventos como muy discotec bar, o La Luna Casa y Arte, y, inexplicablemente, ganamos todos los eventos, con otra gente de El Salvador, que podía bastante. O sea, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos, porque uno piensa a veces cuando hace algo que es el único. De ahí nuestra mente se expandió más, y surgieron los ámbitos internacionales. Del 2005 en adelante para acá, pues, comenzamos a salir. Nicaragua fue nuestro primer lugar, y salimos como jueces. Luego ya fue Guatemala, que nos establecimos como maestros, tanto como Honduras, Costa Rica, ¿no? Luego fuimos a Panamá, a ganar eventos y establecernos como maestros allá, y poco a poco fuimos dándonos el nombre. Lamentablemente, uno no es profeta en su tierra, agradezco de antemano eso, pero fuimos dándonos el nombre, autonombrando a los embajadores del arte de El Salvador, de Quesatepeque. A estas alturas, 2019, 2018, ya Quesatepeque está en el nombre del mapa de Centroamérica, como la cuna del Hip Hop de Centroamérica. ¿Por qué? Pues nosotros no lo creemos los creadores de eso, porque en realidad no lo somos. Porque manejamos una cultura que ya estaba creada, solo lo establecimos para nosotros, para el bien de la comunidad, y para tratar de enseñarle a los jóvenes de hoy, los jóvenes de ese momento, que hay más opciones. Breakstar sonó en diez años, como cualquier otro grupo famoso en El Salvador. Salimos en anuncios, en spots de otras cosas publicitarias, salíamos, pues qué te puedo decir, en pequeños cortes de programas de aquí de El Salvador. Pues básicamente fuimos el boom, y en Dios mediante aprovechamos ese boom. Porque los 15 minutos de fama que nunca buscamos, los extendimos a diez años de fama. Y esa fama nos ayudó a crear jóvenes, a ayudarle a otros chavos. Lo que mucha gente no vio, o lo que muchos esperaban de parte de un artista, es como, ah, es artista, es famoso, ah, tiene carro, tiene eso, no. Lo que tenemos es jóvenes que no están en pandilla, jóvenes que no están en drogadicción, jóvenes que hoy tienen otra opción. Vamos a un evento y vemos todo ese montón de jóvenes nuevos, que fuimos nosotros las imágenes, pues los repercutores, o sus principales, qué te puedo decir, íconos para comenzar a hacer todo esto. ¿Por qué me dicen Manju Rock? ¿O por qué me hago llamar Manju Rock? Porque aquí en El Salvador es algo lógico, quizás, porque a nadie le van a reconocer su nombre, sino que más bien su apodo, a su Eike. Pero Manju salió de escuela, porque era el más grande de la escuela. Entonces me pusieron Anjula, que era lo de Elefanta, que en Nahua significa mujer. Bueno, así me lo comentaron. Luego de eso, como siempre le quitan una parte al nombre, entonces ya pues Manju, 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 llegamos a un lugar de acá de El Salvador, donde todavía había Tata, porque había gente así de los que todavía hablan en Nahua. Y él me dijo, como le dicen Manju, entonces me dijo que eso significaba guerrero imperial en Nahua. Entonces ya solo se agregó Rock, por un énfasis del baile, que nosotros tenemos que se llama Zulu o Zulu Nation, que es cuando ya llegas a un punto, escala grande de nivel de conocimiento en el Hip Hop, y de acciones a tu comunidad, se te bautiza como Zulu, y se te busca un nombre aparte del que ya tenías. Entonces se me llegó Rock, entonces Manju Rock significa guerrero imperial del baile. El arte, en mis palabras, es todo. Es mi vida, es respirar, es Dios en una representación física con las personas a quienes están. Acá yo tengo una frase que me gusta manejarla, es algo bíblica, ¿no? Cuando Dios lo sacó del Edén y nos dijo, ganarás con el sudor de tu frente, no te mandó sin herramientas. Entonces hay mucha gente que los mandó con posibilidades. Hay unos que tienen el arte de la fotografía, el arte del habla, ya, el arte de la vista para quienes tienen que hacer como ediciones, ¿me entienden?, los locutores. Entonces nosotros somos esa otra clase de arte, esa otra clase de herramienta que Dios dio, que es por medio de nuestras reacciones ante la música, poder llegar a otra gente y comunicarle algo. Algo es lo importante de equipo. Si no te estableces bien en lo que quieres, conocer bien en lo que quieres estar, no vas a poder dar paso. Vas a ser simplemente una persona que se quedó en algo que pudo haber sido bonito, pero te convertiste en alguien mediocre. solamente por no querer conocer más o porque estás satisfecho con lo que tienes. Debes ir creciendo, debes irte expandiendo. Si quieres ser matemático, pues un día, un día, un día a la vez y obtener más conocimiento. Igual con el arte, obtener conocimiento. Sobre todo es saber lo que estás haciendo para que entiendas hacia dónde vas. Gracias a Dios, y lo digo así, tal vez de la manera más informal para Sahet, porque te lo digo así porque sos joven, sos como nosotros, entonces no entendés. Te agradezco el hecho de que hoy seas vos el que estés ahí. Hoy seas vos el que veas el arte. Hoy seas vos quien retomés la onda de la juventud, lo que en realidad tenía que haber retomado alguien adulto. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que los viejos conocen más. Hoy nos damos cuenta de que los jóvenes retomamos lo que nos de verdad conviene, que es la juventud. Así que de antemano, de parte de mí y de mi grupo de Breakstar, te agradecemos y te bendecimos bastante Sahet. Y adelante, porque aquí tenés la mejor opción del mundo, toda la juventud, y tenés la posibilidad de lograrlo. Y sé que lo vas a hacer.